Pareciera que procurar la educación de calidad en Oaxaca y sacar a la entidad del rezago en el que se encuentra, para las autoridades tanto estatales como federales es solo un discurso. Y para muestra un botón, el preescolar Francisco Gabilondo Soler, ubicado en la colonia Lindavista, perteneciente a la agencia de Santa Rosa Panzacola. Los padres de familia de los 50 niños que acuden a este preescolar señalaron que es necesario contar con un jardín de niños en la zona, por lo cual por años han pedido ayuda a las autoridades para la construcción de las instalaciones del mismo, sin obtener respuesta alguna, debido a que a decir de los colonos se prioriza los comités de vida vecinal afines al partido político que se encuentra en el poder. El talud que se nos está viniendo por el hecho de que no han logrado los presidentes del convive realizar la construcción del muro de contención de la calle, los presidentes del convive, donde ellos pues le han hecho ver a los presidentes municipales de nuestra ciudad, que pues este es un riesgo latente no solamente para ahorita nuestro jardín de niños, sino para todo lo que son los vecinos de las calles, puesto que no hay un muro de contención. Si ustedes salen ahorita afuera, verán que hay construcciones, ¿cómo se dice? Están recientes, que hacen que ese peso de esas casas, pues la calle esté más vulnerable y más ahorita en esta época de lluvias. Ponen muchos candados, ¿no? O sea, van desde una matrícula, van desde un predio, van de también la situación esta de, ¿cómo le pudiera decir? Que nada más ellos dicen, se encasillan diciendo que solamente son salones de lo que construyen y denoten y que no tienen presupuesto para hacer este muro o este tipo de situaciones, ¿no? Para un predio así. Pues que atiendan y que faciliten precisamente ahora sí que el servicio educativo en cuanto a las instalaciones, porque la mayoría de las escuelas que estamos aquí en el Valle de Oaxaca tenemos muchas situaciones, si no parecidas, pero sí así con muchas dificultades, ¿no? Explicaron que en un inicio las instalaciones del preescolar eran de lámina con madera, pero hoy que hace un año el diputado federal Francisco Martínez Neri gestionó la construcción de dos aulas, las cuales manifestaron quedaron sin protección porque no se elaboró un muro de contención que se requiere para las condiciones del predio donde se estableció esta escuela. Mencionaron que el riesgo es que estas aulas queden sepultadas por una luz de tierra, situación que no consideró la constructora, quien solo hizo los dos salones mismos, que quedarán inservibles hasta que se construya el muro de contención. Aunado a esta situación, esta escuela no cuenta con sanitarios, ¿por qué la obra gestionada por el diputado Francisco Martínez Neri no consideró el drenaje? Los padres manifestaron su temor de que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca les quite esta escuela, ya que no cuentan con recursos para trasladarlos a un lugar más lejano. Señalaron que se acercaron al Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, por sus siglas Yosifet, pero que ellos argumentan que solo construyen salones y canchas deportivas, pero no el muro que se requiere para salvaguardar la seguridad de los menores. Si está en riesgo, de hecho yo tengo un niño que va ahí, si está en riesgo, yo no lo voy a mandar y pues prácticamente, ¿qué le puedo decir? Sí representa un peligro prácticamente para los niños, pues creo que no va a ser ni un año, creo que se hizo la escuela. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.